Yo me inicié, ahora sí que es la respuesta de que han dado 10.000 gentes, no me acuerdo cuándo nací, y tuve la ventaja de estar en una familia donde todo lo que era cultura, arte y demás, aunque mi padre era panadero y mi madre tenía un taller de costura, la cultura era lo que esperaba. Me crié por propia voluntad metido en un convento, y las primeras cosas que hice fueron restauraciones, era muy atrevido, eran restauraciones de imágenes religiosas de la capilla de ese convento. Total, el caso es que por cuestiones políticas y sociales y demás del 68 yo voy a dar exigir a España. Entonces yo tengo que buscar trabajo y lo consigo en un taller de cerámica. Y de ahí empecé con la cerámica, y empecé con cerámica tradicional española. Soy muy, muy diverso. Me cuide mucho de no recibir influencias, casi, casi en forma consciente. Lo que sucede es que yo no tuve conciencia de ser artista hasta los años 70's. Será la marca que me dejó el hecho de haber estudiado en un joven figura humana, que sigo manejando ya sea en dibujo, en escritura o demás, en figura humana. Para mí, el aprender, el buscar un conocimiento nuevo, es exageradamente placentero. Yo disfruto aprendiendo, y generalmente no me lo puedo quedar callado, lo tengo que ir a decir, ¿qué hago yo con todo lo que sé? Yo pasé de una plana completa, censurada la exposición de Ricardo Escobedo, a una plana completa de críticas favorables. Exhibo una pieza que se llamó, una de tantas, porque fueron como 25, que se llamó Petras Fablado de un Chavo Bando, que causó también furor y discusiones y todo. Y con esa serie gané un premio en la Ciudad de México, con el del DF, antes en el Museo de Arte Moderno, y luego gané un premio en Alemania, con esa misma serie, con diferentes obras, pero dentro de la misma serie. Y es en Casa de la Cultura donde presento uno de estos trabajos. Y vuelvo a recibir eloquios muy grandes.